Muy buenas noches, gracias, gracias por volvernos a sintonizar antes de dormir para un poco de sexo con Roberta, este espacio que hemos creado para ti, donde podemos compartir, donde podemos aprender, preguntar y claro siempre sugerir y hablar de nuestras experiencias aquí, donde podemos ser cómplices para platicar de la sexualidad al natural, que finalmente es la forma en la que se nos ha sido dada y que bueno, vaya que hemos dedicado muchos momentos de nuestra vida en complicarlo, entonces qué bien que hoy estás aquí en Sexo con Roberta para platicar, para conocer y aprender, muchas gracias por todos los correos que nos has hecho llegar a pregunta arroba robertamedina.com siempre para mí es un placer poder leerte y bueno, muchísimas gracias a las personas que también nos escriben a través de nuestro canal en youtube, youtube.com de Ronald Roberta Medina, a través de facebook, ahí tenemos una página Sexo con Roberta y la verdad es muchísimas gracias, gracias de todo corazón porque he recibido correos que vienen bueno desde Colombia y muchísimas personas que nos siguen en Colombia, hermoso país, tuve la oportunidad de ir al Congreso Latinoamericano de Sexología y bueno, un hermoso país de hermosas personas, muchas personas nos siguen en Colombia, nos siguen en Ecuador, nos siguen en Panamá, en Salvador, en Perú, muchísimas gracias a todos ellos que están también siguiendo este programa y bueno, gracias a la maravilla de internet que nos permite estar en cualquier lugar, sabes tú muy bien que si no estás aquí en la ciudad puedes sintonizarnos a través de unirradioinforma.com en la sección de en vivo en nuestros horarios todos los días de la semana, a la medianoche y por supuesto fines de semana, 11 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana y bueno, claro, nuestro canal de youtube, youtube.com de Ronald Roberta Medina, donde cualquier momento del día de la noche puedes revisar nuestros programas y justo a través de todos estos comentarios que nos hacen llegar, es la perfecta forma en la que nos permites darnos cuenta cuáles son los temas que generan curiosidad, cuál es la idea que tienen, qué son lo que quieren aprender y debo decirte lo siguiente, es mucho, muy frecuente que me llegan preguntas que nos hablan acerca del sexo tántrico y es que bueno, haciendo una recapitulación de todo esto, creo que mucho tiene que ver más con mitos, con ideas de lo que realmente significa esto y bueno, es que sabemos que este cantante Sting quizás sea del que lo ha puesto más en un tema sobre la mesa, por aquella vez que se dio y quiero platicarte que curiosamente no fue cierto, fue una situación de una charla en un bar entre amigos y de ahí sale el chisme y se dice que él lo practicaba, que podía durar fines de semana, encerrado con su pareja, con esos encuentros y bueno, es que de verdad, es que si los 9, 12, 15, 30 minutos que cotidianamente llega a durar un encuentro, son tan placenteros, pensar que eso pudiera durar tres días, bueno, resulta fenomenal, ¿no? Curiosamente, esta es una idea y un chisme que persigue a Sting hasta la fecha y bueno, hace menos de un mes pude ir a un concierto de él y justo era parte de lo que se hablaba durante el concierto, ¿no? Porque tenía un artista invitado, pero finalmente, más que platicarte de la vida de Sting, quiero decirte, bueno, ¿qué realmente es el sexo tántrico? Y te voy a decir una cosa, tú sabes que aquí en Sexo con Roberta, a mí me encanta platicar de los temas que tú nos haces llegar como una idea, como una curiosidad, como una necesidad, tú sabes que hemos intentado hablar varias veces de sexo tántrico, pero a mí lo que me llama la atención es como, me parece que a veces es algo tan etéreo, tan difuso, tan divino, que esto da la perfecta oportunidad a que cada quien lo interprete de diferentes formas sin que lleguemos a algo que pueda ser evidentemente práctico. Hoy tengo el placer de poder volver a repetir, tener aquí en el estudio a Aura Medina de Witt, con quien estuvimos disfrutando ya la semana pasada de este programa de Sexo con Roberta y a lo largo de la semana con esta serie de talleres vivenciales que hizo en el Estado y que por supuesto tuve la oportunidad de acudir y que justo de ahí surge la idea de invitarla porque, bueno, ella ha tenido muchos años de formación en este tema y hoy viene seguramente a darnos una propuesta mucho más clara de finalmente qué es el Tantra. Ahora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Roberta, ¿cómo estás? Un placer estar de vuelta y más con este tema tan rico. Ahora, ¿estarás de acuerdo con que es que el Tantra, digo, es como dicen las abuelitas, ¿no? Es cada quien habla de la feria como le fue. Creo que el Tantra es muy similar, ¿no? Seguramente. ¿Sabes qué? Me estoy riendo porque me imagino a todas las personas en el concierto de Stink en qué estaban pensando, ¿no? Viéndolo y de veras, de veras, de veras, me levantan tu tiempo. Pero sí, efectivamente, yo creo que como tú bien dices. Quiero aclarar una cosa, Roberta. El Tantra es una palabrita muy pateada desde el occidente, muy usada, muy abusada y que la mayoría de las personas que la usan creo que ni siquiera saben bien a qué se refieren. No es fácil explicarlo porque todavía a un nivel conceptual, yo creo que es una situación donde la mente no entiende bien. Es más como una experiencia en el cuerpo, pero vamos a tratar de desmenuzarlo y sobre todo tratar de bajarlo a un nivel donde sea algo tocable para todos nosotros. Porque de qué me sirve saber lo que es allá cuando yo me ilumine, ¿no? Que es lo que nos pasa la mayoría de las veces en este camino espiritual. Sino algo que, bueno, ¿a mí por qué me sirve el Tantra? O cómo lo llevo a mi vida cotidiana, lo que tú decías, a esos 60 minutos de placer, esos 60 minutos o 3 minutos o 90, lo que cada quien tenga, ¿no? Claro, y fíjate que justo esto es algo tan místico, ¿no? Que justo está muy vinculado con esta parte de la deidad y que muchas de las veces somos tan ajenos a esta capacidad que nosotros tenemos de ser una, bueno, no sé si lo correcto sería decir una mini réplica, pero claro que también hay una parte de deidad de nosotros que muchas veces estamos tan alejados de ellos y tan apegados a esta conciencia occidental de lo que un encuentro erótico consiste, ¿no? Que es esta parte entre, ya sabes, entre los jaloneos y el jadeo y más intenso y fuerte sea, la historia es más apasionada, ¿no? Ya lo vivías tú ayer en la noche con el cuarto de hotel de un lado que casi tumban. Hoy en la mañana. Era hoy en la mañana. Fue un matutino. Fue el mañanero. Buenísimo, el mañanero que me despertó. Sí, ahí no hay tiempo para el Tantra, ¿no? Sobre todo porque tienes que ir a trabajar. Pero hablemos un poco acerca de estas diferencias ahora. Déjame explicarte algo o explicarles a todos. Sexo tántrico, tántrico es una palabra que en realidad se utiliza para aquel que practique el Tantra. Entonces, sexo tántrico en sí es una cuestión medio extraña porque querría decir una persona practicante de Tantra que está teniendo sexo. En el occidente confundimos la palabra Tantra con sexo o creemos que Tantra quiere decir todas estas posturas, todas estas posiciones diferentes y en realidad el verdadero Tantra no tiene nada que ver con posturas prefabricadas. Nada que ver. El Tantra, la palabra Tantra es una palabra sánscrita. El sánscrito utiliza símbolos, entonces tiene muchos significados. Uno de los significados y los que se utilizan, por así decirlo, en el estudio serio del Tantra es flujo. Porque tiene que ver con el flujo desde el universo y a nosotros mismos como una pequeña réplica de lo que es el universo y el flujo en nuestro cuerpo. Entonces es como si nuestro cuerpo fuera el universo, pero el sexo en sí es una parte pequeñísima del estudio del Tantra. Y es la parte interesante, entonces más que una serie de una receta de vas a hacer esto, te vas a tomar esto y vas a voltear de esta manera, vas a agarrar esto, después de esto sigue, es un estilo de vida. Es una enseñanza, el Tantra es una de las tradiciones más antiguas en el oriente, de hecho mucho más antigua que la nuestra, no la más tradición, sino una, podríamos decir una, porque no es una filosofía, en realidad es una visión, es una religión, es una práctica. Porque el verdadero tántrico se dice que lo lleva a todo momento de su vida, no nada más al sexo, por supuesto. O sea, el Tantra incluye el sexo, pero el sexo no es Tantra, ¿no? A eso es lo que me quería decir. Entonces, efectivamente lo que tú dices ahorita no es una receta de cocina, es un, fíjate, para poder hacer Tantra, lo primero que tienes que hacer es algo básico, aprender a respirar y aprender a estar en tu cuerpo. Si tú no estás en tu cuerpo, si tú estás en tu cabeza aprendiendo, leyéndote todo el Kamasutra y aprendiéndote todas las posturas y pensando que eso te vuelve el gran amante tántrico, eso en sí mismo ya te alejó del Tantra. Claro, y es que recapitulamos esta parte que ya les hemos compartido en algunos otros momentos, ¿no? El Kamasutra, aunque hay una pequeña sección que habla de posiciones, es todo un tratado sobre el erotismo y esta es una parte que a lo mejor pudiera asemejarse un poco con lo que es Tantra, ¿no? Si bien es cierto que el erotismo habla como tal de lo que es relativo a lo erótico en la vida, o sea, lo que tiene que ver con cachondo, con toda esta parte, pero también el vivir el erotismo como un reconocimiento del placer a lo largo de cada uno de los momentos de la vida, independientemente de la situación o la sensación que estés teniendo, esto también habla de un encuentro tántrico de ti con la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo, de hecho, fíjate, ahorita que me estabas, que estabas hablando, estaba escuchando y me viene la imagen como, como querer, como les, como les comparto, como podemos trabajar con el Tantra, fíjate, el Tantra implica desde la parte sexual porque en el primer chakra, que chakra quiere decir rueda y son estas, estas, este, estructuras sutiles que se manejan, que vienen de hecho de la escuela tántrica, de ahí viene, de la escuela tántrica del hindú. Entonces, tienes el primer chakra, ahí nace la energía sexual, esa es tu energía vital, no quiere decir que sea una energía que nada más se va a utilizar para el sexo, es una, se le llama energía vital y surge precisamente en esos primeros, en ese primer chakra, va subiendo en el cuarto, en el cuerpo, perdón, en el cuarto y en el cuerpo, va subiendo y toca nuestro corazón. Entonces, ya tenemos el sexo, pero tenemos también el amor, ¿sí? Y después de esto, la idea del Tantra es aprender a subir tu energía de tal parte que incluya sexo, que incluye el amor y que incluya la espiritualidad, ¿sí? Si nada más estoy en el ámbito del sexo, no tiene nada que ver con el Tantra. Y justo repite esta parte donde tocas tu cabeza y es la espiritualidad y lo haces de esta forma, es como con la conexión con el todo. Así es. No es con la cabeza. Regresamos después de esta pausa comercial para explicarte un poco más acerca del Tantra hoy, que volvemos a tener el placer de compartir con Aura Medina de Witt. Y regresamos aquí cuando hablábamos acerca del sexo tántrico. Pero bueno, una vez en este primer segmento, hacemos esta aclaración donde más que hablar de sexo tántrico, la idea de hoy es como invitarte y que puedas entender, si es que fuera posible ponerlo dentro de un concepto cognoscitivo, el Tantra como tal, ¿no? Y justo lo decías en este momento, es también tiene que ver con esta espiritualidad, con esta experiencia física corporal, pero más que lo físico, tiene que ver con los sentidos y la entrega de ti y el reconocimiento, no solo del otro, sino del mundo a través de los sentidos, que vaya, que cómo lo hemos olvidado. Lo que acabas de decir está precioso. No lo pude haber dicho mejor, la verdad. Y por otro lado, fíjate, esto que hablas de la entrega con el otro, en realidad nosotros no podemos o no nos funciona esta relación si primero no trabajamos con nosotros. Si todos estos esquemas como lo que hablamos de los chakras y de kundalini, que es todo un, digamos que son toda esta anatomía sutil en todos los seres humanos y que tienen una función, que es precisamente ayudar a la energía a fluir en nuestro cuerpo. Si dentro de mí esto no está sucediendo, va a ser muy difícil que yo construya este círculo que podría estar haciendo con mi pareja. Y es muy hermoso porque en el círculo tántrico, fíjate, primero yo como mujer trabajo en liberar todos estos conductos tántricos que están, perdón, estos conductos de energía que están obstruidos por cosas tan sencillas como emociones reprimidas. Imagínense a qué grado los obstruimos, son canales que parecieran como mangueras con una bola de piedritas adentro atorados. Entonces, yo estoy llena de enojos, llena de represiones sexuales, mi corazón está cerrado, mi garganta no expresa, todo esto quiere decir que mis chakras no están funcionando. Entonces, lo primero que tendría que hacer yo, entrar en un trabajo psicocorporal terapéutico, así, empezar por el cuerpo, emociones, lo primario, mi energía sexual, lo que hemos estado haciendo, bailando, desbloqueando, respirando. Entonces, yo empiezo a construir o empiezo más bien a desbloquear todos estos canales internos y después voy a estar lista para recibir a mi compañero. Y entonces podemos entrar, porque se dice que en el tantra o en este flujo, digamos, de energía natural entre el hombre y la mujer, la mujer recibe la energía a través de la vagina, la sube hasta su corazón y la entrega al hombre. Y el hombre la recibe en su corazón y la saca a través del pene. Y entonces, supuestamente se está haciendo un círculo de energía con nuestra respiración, nuestros intentos, pero para hacer esto tenemos que estar ambos desbloqueados. Entonces, se necesita mucho trabajo personal para poder desbloquear todo esto antes de inclusive empezar a querer hacer un tan, un sexo tántrico. Y me parece elemental lo que hablas acerca del desbloqueo. Y creo que aparte de desbloquear estos chakras, una parte importantísima para desbloquear, por Dios, es el cerebro. No, bueno, ahí, apágalo, por favor. Exacto. Exacto, porque esta parte donde entonces, y que me toca, a mí sinceramente me llama mucho la atención, porque me lo preguntan como tal, ¿no? Oye, haz un taller de sexo tántrico, porque tienen esta idea de que entonces van a hacer una serie de pasos en los que van a estar, y entonces así como, ya, ya será, ya será la respiración, ¿no? Y estar en este proceso consistente de la mente que no te permite este recibir a la otra persona, porque si bien lo dices tú, hay un contacto, ¿no? O sea, hay un mecanismo de inserción. Así es, así es. Nos intrincamos, ¿no? El hombre y la mujer hablando muy heterosexualmente, porque no nada más es una práctica para los heterosexuales. Pero la realidad es que dejamos de lado toda esta otra capacidad que nosotros tenemos de percibir y de sentir, desde lo que es la respiración, desde lo que es la mirada. O sea, llega un momento en el que hemos reducido lamentablemente el encuentro erótico a solamente pene y vagina. Así es. O dos penes, o dos vaginas, o como sea, ¿no? Pero es, ¿dónde queda esta otra parte de la comunicación de la mirada, de la comunicación en otros tantos sentidos? El contacto, ¿no? De todo, ahorita dijiste, o con lo que tú venías diciendo, dos cosas me vinieron que me gustaría compartir. Una, efectivamente, no es que sea heterosexual. Estamos diseñados para que sea así, pero si son parejas homosexuales, uno siempre va a tomar la parte femenina y el otro lo masculino. Entonces, también se puede trabajar con eso. Por otra parte, efectivamente, en el tantra no podemos tener posturas prefabricadas, porque de lo que se trata precisamente es de ir fluyendo con lo que va sucediendo con la pareja. Entonces, yo me pongo enfrente de mi pareja y los dos nos sentamos y empezamos a hacer este círculo, por así decirlo, ¿no? Empezamos a entonarnos en nuestra respiración, empezamos a entrar en esa respiración. Pero si yo estoy pensando, chin, se me olvidó sacar el pollo del congelador. Híjole, tengo que pagar la luz. ¿Será que me veo gordita? ¿Será que esto...? Ya rompí con todo esto. No hay entrega. Por eso, ahorita que decías de desbloquear el cerebro, por supuesto. Hay que trabajar con esos pensamientos, porque si no se van a estar metiendo. Si estoy enojada con mi pareja. O sea, estamos hablando de la parte sexual que, como te decía, es una pequeñita parte del tantra. Porque el tantra en sí es el estudio de toda la cosmogonía, es el entendimiento de cómo el universo está conformado. Fíjate, esa parte tan interesante de retomar es cómo esto es una situación del cotidiano, del día a día, ¿no? De repente, creo que muchas veces algo que no nos funciona en lo sexual o en lo erótico es que prefabricamos cosas. Entonces, en este momento voy a estar tántrico, ya sabes, pongo mis inciensos y mis velas y en otro momento me voy a convertir en la puta. Entonces, me voy a poner mis tacones y mi encaje, ¿no? Y no nos damos cuenta que no se trata de roles. Se trata de ir integrando esto y de hacer lo tuyo. Y que puedas reconocer el erotismo, que puedas reconocer la forma de estar en equilibrio, todo esto como una parte de ti como persona. De hecho, en el tantra hay varios niveles. El tantra abajo es este en el que yo hago todo una... Pongo el escenario, ¿no? Es parte de esto. Pongo la velita, pongo el este, me pongo en un super negligee, preparamos todo. Que no es que esté mal, puede ser un preámbulo. Pero si yo no estoy trabajando, o sea, me puedo quedar en ese nivel del tantra, que ni siquiera es tantra en realidad. Puede ser la puerta para entrar. Yo diría, tiene que ver más con el erotismo, que no está mal, está muy rico. Pero si realmente estás hablando de tantra, tendrías que hablar de dos personas que están meditando, por ejemplo. Que tienen una práctica de meditación. Tú no puedes ser un amante tántrico si no tienes tu propio proceso de meditación. No hay forma. Y fíjate, cuando hablas acerca de meditación, me sonrío porque yo sé que muchas personas que nos están viendo en este momento van a decir... ¿Y qué es eso? Entonces, no, qué aburrido, ¿no? Me voy a quedar dormido. O sea, como muchas, múltiples ideas que pueden llegar. Y es que justo es esta parte, ¿no? Donde recuperamos decir de nueva cuenta es el sexo tántrico como tal, aunque ya hemos hablado que no es lo correcto mencionarlo de esta forma, es no pone en privilegio el hecho de la penetración. Así es. El encuentro se da desde otro lugar y puede suceder la penetración. Totalmente. Pudiera suceder la eyaculación, aunque sabemos que en estos niveles de los que tú mencionas llega un momento en el que ya no existe, porque hay toda una serie de elementos que les permite llegar sí al orgasmo, no a la eyaculación. Y esa es una parte que a veces es uno de los mitos que más se conoce. Se piensa que tántrico es no eyacular. De hecho, te voy a decir una cosa, que esto es bien interesante. En el manejo del tantra se dice que el hombre tiene que de alguna manera, a través de técnicas que aprende, reprimir la eyaculación y sí, efectivamente, estarse todo un fin de semana haciendo el amor si así quiere. Pero fíjate, lo que sucede cuando el hombre hace esto sin una razón de ser, nada más porque soy acá muy picudo y entonces yo puedo echarme no sé cuántos al aire y no eyaculo. El no eyacular es una forma de no entregarte a tu pareja. Fíjate, entonces esto sucede que va cerrando el corazón del hombre. El hombre cuando eyacula se entrega a la mujer. Entonces, el no eyacular es un control. Controlo, controlo, controlo. Claro que no estoy hablando de una eyaculación precoz, por favor, ¿no? De no chance. Te amo tanto. Cáchame que ahí te voy, ¿no? No, por favor. Pero, de alguna manera, sí tampoco confundamos porque muchos hombres creen que son muy picudos porque no eyaculan y pueden estar horas y horas haciendo el amor. Y las mujeres es como ya, por favor, termina. Neta. No, y fíjate que está la otra parte que te puedo decir. Desde el ser mujer con un hombre que no eyacula, existe esta sensación de, no soy placentera, no le guste tanto, él no gozó, ¿no? Entonces, digo, perfecto si te puedes encontrar un ala que le valga, que lo más seguro es que entonces ya no te sea erotizante a ti como hombre si tú no le estás importando a ella. Pero la otra parte es donde tenemos este constructo que este sería el sinónimo de que ustedes disfrutan. Entonces, cuando tú no lo haces, lo automático que nosotros como mujeres traducimos es, pues no lo disfrutaste. Y además, imagínate, yo me imagino con mi hombre. En este momento puedo cerrar los ojos e imaginarlo a él en una postura conmigo y él eyaculando y yo recibiendo eso. Y eso es amor. Esa es energía de amor. Sí, claro. Estoy hablando de una pareja que viene de su corazón y todo, no nada más una one night stand, ¿no? Porque entonces ya cambia totalmente el asunto. Pero en sí es eso, Roberta. El tantra es toda una tradición. Es como si dijéramos, vamos a aprender gastronomía y creemos que hacer tacos es toda la gastronomía del mundo. Es exactamente ese el ejemplo, ¿sí? Creo que esta es la perfecta forma de poder resumir toda esta invitación. Y bueno, es que justo como irrecupero, ¿no? Quizá no tengo los conocimientos de preparación, sí de consumirlo, pero es que también este hecho de poder preparar los platillos tiene que ver con una experiencia multisensorial. Creo que una invitación con la que podríamos, definitivamente este es un tema que da para muchísimos programas, pero quizá una buena conclusión pudiera ser reconquista tus sentidos. Ah, porque además el reino del tantra tú entras a través de tus sentidos y luego subes a la conciencia. Si no sientes, si no percibes, ¿cuál tantra? ¿No? Regresamos después de esta pausa comercial con más de Sexo con Roberta. Ya volvemos. Muchas gracias, muchas gracias por permanecer aquí en Sexo con Roberta, pero sobre todo por todas esas preguntas que nos haces llegar. Recuerda nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com También a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina. Y bueno, por supuesto, a través de nuestra página Sexo con Roberta. Yo te pido, toma tu móvil, búscanos en Facebook Sexo con Roberta, da me gusta y comparte nuestra página, que nuestra mejor intención es tener un puente de comunicación donde podamos leer todos tus comentarios. Y bueno, para mí me encanta leerlos en mi perfil, pero también extraño leerlos en nuestra fanpage. Entonces, ve, búscanos Sexo con Roberta, que ahí estamos también compartiendo contigo información muy interesante sobre sexualidad. Y claro, leyendo tus preguntas, a las cuales en este mismo momento nos vamos a abocar. La primera es de una mujer. Hola, estoy al borde de la desesperación. Me gustaría, no sé, algún consejo. Mi novio me engañó y no sé cómo superar su infidelidad. Me siento terrible. Esto ya tiene varios meses y creí que sí podría, pero no, aunque no me siento segura, siento que lo volverá a hacer. ¿Cómo hago para volver a confiar? Caray, ahora, tema casi diario de consulta. Al menos para mí ese es un tema que todos los días tengo en el consultorio. Mira, no es tan sencillo porque de verdad, de verdad, siempre decimos que no hay recetas de cocina. Pues este es el peor. No hay recetas de cocina porque tiene que ver con una confianza vulnerable, vulnerada. Tiene que ver con si ya tú pudiste de alguna forma sacar todo lo que está dentro de ti, si sigues enojada, si tienes rollos adentro. No encima de él, no contra él, sino irte a una terapia. Vénganse con Roberta, platiquen un rato, saquen todo. De verdad se necesita. Saquen todo ese veneno de su sistema. Y después tú misma irás encontrando la forma. Más bien, vas a ir decidiendo si quieres o no continuar con esa relación porque si algo dentro de ti te dice que eso va a volver a pasar, pues tienes que creer en ti. Yo confío mucho en mi instinto, ¿no? En ese sentido, aunque me costó mucho trabajo porque la confianza no se trata de confiar en el otro. Se trata de confiar primero que nada en ti, en lo que tú estás percibiendo. Pero para que puedas entender tu percepción, tienes que limpiarla un poco porque está muy llena y muy contaminada de emociones viejas, de experiencias antiguas, de pensamientos y creencias erróneas. Entonces, hay que trabajar mucho con esa parte de la percepción para posteriormente ver si realmente yo puedo crear algo nuevo con esta persona o si ya es una relación que se terminó y lo que tengo que hacer es cerrarla. Y fíjate que esta parte donde tú hablas acerca de la historia personal, creo que esa es una situación que es totalmente trascendental. Hay una parte de ti, de tu historia, que justo has hecho lo necesario o dejado de hacer en esta combinación con esta otra persona para que tanto tú puedas haber sido parte de esta misma actividad como él hacerlo. Entonces, los dos participamos de esto. Venimos de una historia personal donde es importante sanarla, pero también es importante revalorar lo que hay dentro de la relación y decir, mira, hay los suficientes recursos para levantar otra vez esa estructura o, bueno, quizá es el momento para dejarlo. Pero quiero recalcar que una infidelidad no siempre significa terminar con la relación de pareja. Sin embargo, por mi experiencia, siempre significa una oportunidad diagonal, una enorme necesidad de trabajarlo, ¿no? Y no es nada más porque vayan conmigo que, por supuesto, mi teléfono es el 681-1993, ¿no? Pero no sé si coincidas conmigo desde ser terapeuta que, por supuesto, que es un impacto tan fuerte, así lo estés viendo venir o no lo hayas visto venir, que se necesita recuperarlo. Totalmente. Con alguien tienes que compartirlo y trabajar. Tienes que trabajarlo. Y no es con una cuata en el café ni con tu mamá porque no va por ahí la cosa. Sí tienes que ir con una persona, con un profesional del asunto que te enseñe, que te ayude, que te guíe porque no es una cuestión fácil. Las infidelidades son de lo que más lastima, pero yo coincido contigo. Yo también creo que no siempre una infidelidad es un motivo de ruptura. Claro, yo tuve una pareja de muchos años que era un infiel compulsivo y yo no lo quería ver. Y cuando me di cuenta dije nada que hacer aquí porque en realidad eso nunca iba, porque no era un asunto entre él y yo, era algo que él tenía. Y entonces yo no podía hacer absolutamente nada y ahí sí me tuve que retirar. Pero, sin embargo, he tenido otras relaciones en las que de una manera u otra ha habido algún tipo de infidelidad más como circunstancial. Y lo que hemos tenido que hacer es sentarnos y decir a ver qué pasó, qué está sucediendo entre tú y yo, lo que se metió por aquí este ratoncito, ¿no? O sea, tener, pon atención porque algo nos está diciendo algo, esto. Y sí, hay que revaluar las cosas y si vale la pena si tu relación ha sido buena, no cerrar la puerta porque sucedió algo así, ¿no? Y fíjate, donde tú hablas acerca de un análisis de conciencia y de, a veces, en serio, es poder ver qué es lo que no estamos aportando a esa relación y poder reconstruirlo o finalmente reconstruirnos a nosotros y quizá decidir dejar, Entonces, sí creo que es muy importante no pienses que solo por platicarlo a todo mundo, menos a tus amigas de tus papás, porque luego lo que pasa es que tienes que tragarte doble la historia, ¿no? Con la otra persona y con quien les platicaste. Entonces, mi sugerencia es, por favor, acude con un especialista, con una persona que te pueda orientar, con quien puedas desahogarte, arreglar tus dudas y que, bueno, ahí se va a quedar, ¿no?, como este proceso en la vida y que no le tengas que estar dando vida, así como tú me lo dices, cierto número de meses después o cierto número de años después. Y es en serio. Yo les digo, fíjate que yo justo ayer estaba pensando, sin darme cuenta, las preguntas nos llegan nada más al programa, ¿no? Pero ayer me estaba dando cuenta, todas las consultas que tuve tenían que ver con tema de infidelidad. ¡Wow! Entonces, es un tema muy, muy recurrente a cualquier edad, en cualquier situación. Entonces, acude con un especialista que te digo, mira, de verlo todos los días en mi consultorio, tengo la firme convicción de que puedes hacer algo, pero que no es conveniente hacerlo sola. Un hombre nos pregunta, mucho gusto, aunque sea de esta manera. Mucho gusto. Estoy teniendo dificultad para mantener mi erección. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa está muy incómoda y yo muy preocupado. El tantra, ¿qué nos dice de esto? Bueno, el tantra diría ahí, primero que nada, es como, tendría que ser un trabajo corporal. Sí tendría que ver, a ver, ¿qué está sucediendo en mi vida cotidiana, no? Claro, nunca hay que descartar una cuestión fisiológica, pero de entrada también el tema del estrés, el tema de la no respiración, el tema de la mala alimentación, de no hacer ejercicio, todo eso tenemos que ver porque el cuerpo deja de funcionar bien si no lo tratamos bien. Y si nosotros no estamos respirando, si nosotros no estamos trabajando con esas partes que alimentan la energía sexual, pues obviamente no va a haber la misma fuerza. Puede ser un bloqueo emocional, puede ser un bloqueo por estrés, puede ser un bloqueo energético, puede ser algo fisiológico. Hay que recurrir a diferentes medios hasta que encuentres esa parte y checar en tu vida qué está sucediendo en tu relación con tu esposa. ¿Está pasando algo nuevo? ¿Hay enojos entre ustedes? ¿Hay alguna inseguridad tuya? ¿Está sucediendo algo? Por supuesto que tu esposa está incómoda o molesta y tú estás incómodo porque seguramente ya está recibiendo toda una serie de impresiones a partir de esto acerca de ella misma que la están lastimando. Entonces sí tienen que hablarlo y tienen que indagar un poquito qué es lo que está sucediendo en tu vida real que está afectando este flujo, por así decirlo. Y fíjate esta parte donde ya lo decías tú, la ansiedad, el estrés, todos estos condicionantes que de alguna manera llevan a tener una vida rápida, acelerada, que no permite que te puedas dar cuenta acerca de otros señales que tu propio cuerpo te está indicando. Entonces efectivamente hay que trabajar con el cuerpo, reconectarte con este cuerpo y claro que un elemento que no está ayudando tampoco es la respuesta de ella, quien por supuesto, bueno, es que esta es la mejor forma que tiene para responder. Entonces quizá también orientarla a ella para que entienda desde esta información que no necesariamente tiene que ver con ella, aunque si bien es cierto algo que sucede entre los dos, pero bueno, finalmente algo que pueda darles una explicación a cada uno, mi sugerencia sigue siendo acércate, pero en esta ocasión es con un experto en terapia sexual, que sería importante decir que no todos los que se nombran sexólogos tienen la capacitación para manejar este tipo de disfunciones, acude con un terapeuta sexual donde puedas trabajar tanto tú como ella, que puedas saber y entender que bueno, no es algo contra ella, que esto puede ser muy difícil, pues, y que precisamente por esto responde de esta manera, ¿no? Y bueno, también, si quieren nuestro teléfono, 681-1993. Oye, estoy dando mucho a mi teléfono, nunca lo hago así, pero 681-1993. Yo te voy a decir una cosa, aproveche, porque no es fácil encontrarse una persona que tiene la preparación de terapeuta sexual que es sexóloga y además toda una serie y anexas, como dirían. Entonces, yo creo que es bien importante capitalizar esa gran oportunidad que tiene aquí en Tijuana. De verdad, se los digo. Muchas gracias. Ahora, y viniendo de una persona que la verdad me parece tan brillante, pues, bueno, es doble al agua, ya se me va a poner roja. Una mujer dice, tengo una pregunta, ¿por qué dan ganas de llorar después de tener relaciones sexuales? No pasa muy seguido. Llevo nueve años con mi esposo y me ha pasado como cuatro veces. ¿Tú has sabido de esto? Bueno, yo he llorado ante la desgracia que ha pasado. No, estoy contorgando, pero sí me ha pasado. Cuando he tenido un orgasmo muy fuerte, de repente me suelto a llorar. Y es una emoción, no sé si, digo, puede ser que llore porque de verdad estuvo terrible la cosa y ahí no hay nada que hacer. O que de verdad, de verdad, lo que pasa es que la energía, cuando viene desde, la energía sexual viene desde abajo. Entonces, empieza a recorrer hacia arriba y pasa por el corazón. Y si estás con algo, imagínate lo emotivo que es esta gran emoción, esta gran sensación de tener un orgasmo, es una entrega absoluta. Entonces, abre tu pecho y sale el llanto. Energéticamente, desde la psicoterapia corporal, es algo bastante sencillo de entender y muy delicioso. Iba a decir muy delicioso, pero delicioso. Claro, y fíjate, tiene que ver también con estas emociones que en muchos otros momentos se destapan como una situación extrema de euforia. Hay muchas personas que lloran de alegría y que es genuino, o sea, es como una explosión intensa de energía. Mira, si ya quieres una explicación más científica, también tiene que ver con que en el cerebro está bien pegadito a la parte del placer, ¿no? Con la parte de la alegría, con la parte del llorar y también hay otras que de repente hemos podido carcajear durante y es extremadamente placentero, ¿no? Entonces, mira, si es por el cerebro o es por la energía, tú disfrútalo y entiendes una necesidad que tu alma y tu cuerpo está teniendo y vívela como tal. Si te pones a pensar que el llanto solamente es por tristeza, probablemente puedas estar confundiendo eso. Sin embargo, a quienes les pueda estar sucediendo consistentemente, pues a lo mejor sí puede ser señal de que hay una tristeza que es importante y que está reclamando tu atención en tu vida o hay quienes en casos extremos pudiera ser el recordar alguna experiencia muy, muy negativa, ¿no? Sin embargo, muchas de las veces solamente tiene que ver con una emoción que se desborda. Así es. Vívela y quizá haya un mensaje para ti emocional detrás de ello. Más que lo que quieres ver con tus ojos, ve con tu corazón. Regresamos después de esta pausa comercial. Y por supuesto que tú sabes que nos encanta platicarte lo que pasa en otros lugares del mundo y las notas curiosas que tienen que ver con sexualidad. Y bueno, la verdad es que de platicarte de esta me da así como estos, ya sabes, sentimientos encontrados que, bueno, no sé por dónde empezar. Pero mira, mejor te platico. Resulta que aquí en México, ahora que nos toca hablar de México, ven además lo que resulta. Pues captan a un funcionario de la Procuraduría Veracruzana teniendo sexo con una secretaria. Y es que, mira, resulta interesante todo lo que te puedes dar cuenta con esas cámaras que muchas veces están en los lugares en los que menos tú crees, ¿no? Pero que, bueno, pueden captar ese tipo de cosas. Resulta que aparte, para colmo, no, bueno, si la historia ya sabes, al estilo no acabes pintada. Está súper interesante porque la esposa trabajaba en la misma dependencia. Entonces, obviamente, pues, él estaba teniendo sexo con la secretaria. Pero cómo no, este video lo suben a un sitio pornográfico en internet. El video parece ser que fue grabado con un teléfono. Pero, bueno, finalmente hasta se ve que la mujer le practica sexo oral al funcionario. La imagen que yo pude ver, porque no vi el video, pero es la imagen. Entonces, ni siquiera se ve así como un acto súper, ya sabes, erotizante la situación. La liga fue enviada a través de un correo electrónico para que se socializara. O sea, primero la suben y luego ya lo comparten. Y, bueno, básicamente es que ese funcionario utiliza las instalaciones de ahí como un hotel. Y, como te digo, su esposa también trabaja en la dependencia, en otro puesto gubernamental. Entonces, pues, no solamente es la vergüenza y el bochorno de él, sino, por supuesto, donde deja la secretaria y el lugar de la señora, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que nosotros sabemos que hacen nuestros funcionarios mientras están cobrando su sueldo de nuestros impuestos. ¿Cómo ves ahora? No, bueno, ahora sí estoy así como choqueada, que tampoco está lo que ignoramos, ¿no? Pero verlo así tan en blanco y negro, qué fuerte. Qué vergüenza. Literalmente se veía blanco y negro, ¿no? Y mira, digo, seamos realistas, porque también en otros momentos hemos platicado aquí en Sexo con Roberta, de algunos lugares así medio interesantones para hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que también forma parte del repertorio de la mayoría de las personas, al menos en la fantasía, hacerlo en oficina. O sea, pero... O sí. O Dios, digo, por lo menos no se tapa la camarita, hazle algo a eso, ¿no? O sea, digo, y aparte sí me parece importante, si tiene al esposo en la misma dependencia, eso sí digo, oye, o sea, qué poca vergüenza, ¿no? No, y además, como dices tú, le estamos pagando con nuestros impuestos, que es lo que más me duele. Bueno, a ti tiene los impuestos, a mí me duele la esposa, ¿no? Y bueno, espero que a la secretaria no le haya dolido nada, porque entonces... Bueno, la dignidad. Claro, la dignidad de la secretaria. ¿Crees que no? Que bueno, todo el mundo se sabe, ¿no? Cuando este tipo de relaciones pasan, pero bueno, eso fue lo que pasó en México, de lo que podemos platicarte. Por lo pronto, en algún otro momento te traeré una noticia más honrosa, pero mientras, no sé qué tanta honra tenga esto, pero yo espero que lo disfrutes, y es la posición de la semana. Esta posición se llama Kali, y sucede de la siguiente forma. Él se recuesta sobre su espalda, puede colocar unas almohadas, si gusta, en su cadera, y ella hace una sentadilla. Esta es llamada también posición de cuclillas, ya sabes, así, ¿no? Se puede detener de sus manos con... Bueno, con sus manos del pecho de él, o de los hombros de él, y es ella quien lleva el control del ritmo, movimiento y profundidad. Bueno, creo que esto pudiera su parecerte muy similar a la de mujer encima. La diferencia es que aquí sus plantas están puestas sobre el colchón, o bueno, no sé, ¿no? Si sobre la mesa, el piso o algún otro lugar, ¿no? O el escritorio de la Procuraduría de Veracruz, pero bueno, finalmente, las piernas, los pies están puestos sobre la superficie, y entonces, aquí será algo similar a hacer sentadillas, pero sobre tu pareja. Y esto va a permitir que la penetración sea más o menos profunda, y que también, pues bueno, esto va a depender mucho de la, este, como de la condición física que tú puedas llegar a tener, ¿no? Te da la ventaja del contacto visual. La mujer va a tener el control tanto del ritmo como de la profundidad de la penetración. Él tiene la ventaja de que no va a requerir mucho esfuerzo, y puede tocar fácilmente los pechos, el abdomen, la cadera, las piernas, estimular el clítoris, ¿no? Entonces, bueno, tiene ahí todo el menú o el buffet al alcance. La desventaja es que ella tiene que hacer fuerza con sus piernas, y por supuesto, habrá que practicar antes un poco de sentadillas para que tengas la condición de darle para arriba y para abajo. Él tiene que soportar el peso de ella en las caderas. Ahí te pido, por favor, no te dejes caer. No considera que él va a recibir un impacto en su espalda, y como la penetración puede ser profunda, si él tiene el pene grande, puede lastimarla. Entonces, esta es también una perfecta forma en la que ella puede graduar la penetración, y puede también ser muy placentero para él en este ir y venir. ¿Cómo ves esta posición de hagamos sentadillas arriba de tu pareja? Bueno, a mí me encantó porque es matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Gozo y hago mi ejercicio diario, entonces está rico. Y vas teniendo condición física. Y bueno, sí, también es, haz esta variación, o sea, no solamente de ponerte en cuclillas, sino poner las piernas, dos pies, y en otro momento levantar y subir. Entonces, aunque aparentemente pueden ser similares, créeme que la sensación y el ángulo de penetración no es el mismo. Si aparte de esto, también lo intercalas con voltearte de espaldas, bueno, entonces ya puedes también tener un contacto con el punto G mucho más directo. Entonces, prepárate para estas diferentes formas de estar arriba de él. También, por supuesto, para el Juguete de la Semana. El Juguete de la Semana seguimos con nuestra serie de juguetes domésticos. Seguimos pidiéndote que nos escribas a pregunta arroba robertamedina.com, por supuesto, nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta, y claro, a través de YouTube para que nos platiques de otros juguetes que, por supuesto, también puedes tener en tu casa y que son domésticos. Este es un juguete o es un artículo que puede ser muy divertido. Es algo que la mayoría de las personas debemos tener, yo creo, ¿no? Y es hielos. ¿Alguna vez has jugado con hielos? Sí. Anduve con un esquimal. No, muy divertido. ¿Sabes qué? A mí me gustó mucho la sensación. Sé que hay personas que no les gusta tanto, pero a mí me agradó mucho la sensación. Y fíjate que esta parte es muy interesante de cómo el contraste de la temperatura es totalmente placentero, ¿no? O sea, de repente, el calor del propio cuerpo con el frío, con cómo es que nuestro cuerpo responde al frío, poniendo los vellos así, ¿no? En erección y todo. Bueno, por supuesto que puedes despertar sensaciones. Hay muchas partes de nuestro cuerpo que tenemos olvidadas. La espalda es una de ellas. Estaba justo pensando en el hielo a lo largo de la espalda, bajándolo así por las nalgas, rico abajo, por la parte posterior de las piernas, atrás de las rodillas. Es delicioso. Es como una parte que no nos tocamos, que nos olvidamos totalmente, ¿no? Y que justo, aparte de recibir solo el contacto, recibir este intercambio de temperatura, y ya lo decíamos también, puedes hacer una participación de tu boca, donde pues nuestra boca es un poco más tibia, donde puedes exhalar, va, oye y jugar con esta temperatura. Toda esta gama de sensaciones que puedes propiciar a tu pareja solamente con el hielo. Hay una película de nueve semanas y media, que es una película viejísima, seguramente ya no de tu generación, pero no sabes qué hermosura de erotismo. Y hay una escena donde él, le empieza a pasar el hielo a ella, creo que ella tiene una venda en los ojos. No, bueno, la ves y se te cae la baba. Y todo con un hielito. La forma en que lo va haciendo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, si necesitan inspiración, no es que con esta cara de, hasta a mí se me antojó, no, nada más de ver el rostro de ahora. Entonces, bueno, búscate por ahí. Seguramente en YouTube debe de estar esta escena de la película para que te inspires. Y bueno, toma tu cajita de hielos y quizá puedes combinarlo con alguna cremita que también caliente un poquito más. Entonces, calor, frío, esta sensación placentera. Sobre todo, date la oportunidad de este encuentro con tu pareja. Ese es el juguete de la semana. Claro que también tenemos la tarea de la semana. Y claro que si hemos hablado todo el programa acerca del Tantra, la tarea no podría ser otra que tengas la oportunidad de practicar un encuentro lo más cercano al Tantra que puedas. Y esto incluye, ya lo habíamos dicho, desde tomarte el tiempo para poder hacerlo, estar con tu pareja, preparar todo el ambiente, esta situación donde puedas utilizar los diferentes sentidos para estar ahí presente. Pero hagamos un enfoque más grande sobre la respiración. El hecho de poder respirar profundamente, recibir la respiración del otro. Y no me estoy refiriendo a cosas que puedas decir, qué asco. Claro que para todo esto es una parte de higiene, de lavarse los dientes, donde no hay un aliento negativo. Pero también esta parte donde no solamente recibas a la otra persona desde los genitales, sino que puedas recibir y hacer ese intercambio desde la mirada, tener este encuentro con los ojos abiertos. ¿Cuántas veces no cerramos los ojos sin darnos cuenta de la otra persona? Recibirla a través de la mirada, recibirla a través del aliento, a través de la boca, a través de cada parte de tu cuerpo para que finalmente en algún momento, si se da la oportunidad, llegue a ser a través de los genitales. Y si no, que puedas tener este tiempo donde prolongues lo más que puedas el contacto genital a genital para que se dé este flujo y esta energía con el otro. Esto es algo que todos podemos hacer y que lo que ocupamos es el tiempo, la dedicación, pero sobre todo la entrega hacia el otro. Me tienes babeando, ¿qué te puedo decir eso? Así como suspiro y babeo. Bueno, pues esa es la tarea de la semana, por supuesto, estamos esperando que nos escribas para que nos digas cómo es que te fue con esta tarea y pues yo voy a estar esperando y sé que tú también a que Aura Medina David regrese aquí a Tijuana. Regresa en junio, estamos preparando una sorpresa muy interesante justo para hablar de esta energía femenina, ya estaremos participando en unos talleres. Ahora voy a estar esperando de aquí entonces y bueno, esperamos que puedas seguir en contacto con Sexo con Roberta desde DF, las redes sociales donde te puedan seguir. Claro que sí, con mucho gusto. En Facebook es Aura Medina de Witt y en Twitter es arroba Aura Medina de Witt también. Y en Facebook tengo una página específica que es Aura Medina de Witt en Baja California, en BC, para que se enteren de todos nuestros eventos y por supuesto que me encantará seguir en contacto contigo. Muchas gracias por estar aquí, Aura. Y bueno, seguramente va a estar participando a lo largo de estos meses de alguna u otra forma aquí en Sexo con Roberta porque muy pronto estaremos también platicando contigo y ofreciéndote algún taller para recuperar toda esta energía y estas otras formas de tener un encuentro erótico contigo mismo primero y después con tu pareja. Muchísimas gracias por darnos otro momento de tu noche, por compartirnos este espacio, por tener esta cita conmigo. Recuerda, todas las noches antes de dormir, sintonízanos para un poco de Sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.